Bueno, hace mucho, en la rica ciudad de Mileto, allá por el siglo VII a.C., se inició una forma nueva de pensar, pensar por las causas y los principios. De hecho, de otro modo se inició la ciencia. Para poder comprender la profundidad de ese cambio, de paradigma, de cómo pensar el mundo, comenzó a desarrollarse, o cómo pensar el mundo y a los hombres, hombres y mujeres, comenzó a desarrollarse, por ejemplo, la astronomía, la geometría de la época. Había asirios y babilonios, egipcios, que poseían conocimientos de tipo empírico, acumularon observaciones sobre el Sol, sobre la Luna, establecieron el derrotero de dicho astro y de constelaciones del Zodíaco. Tenían una desarrollada numérica, de tipo posicional, y calculaban superficies de figuras geométricas. Pero, los tipos no lograban dar razón de las observaciones, ni establecer reglas generales de explicación de los hechos de los cuales hablaban. En forma contraria o alternativa a esa situación, tales y sus sucesores, griegos de las colonias, se interesaban en el porqué, en la causa. No sólo calculaban las superficies geométricas, sino que fundaban los teoremas, demostraciones racionales, a partir de pocos postulados que explicaban los datos empíricos. No sólo observaban las fases de la Luna y los eclipses, sino que, como Anaxágoras enseñó en la Atenas de Pericles, lograron una explicación a través de la superposición de los cambios relativos en una posición de los cuerpos celestes. Bien, ¿a qué viene esta introducción? El hecho de no creer en la monogamia al respecto de ciertas relaciones, y en algunos periodos sí creer que se puede vivir, no tiene que ver con la falta de empatía hacia la otra persona con la cual se trata, no tiene que ver con establecer relaciones superficiales en absoluto. Por un lado eso. Pero por otro lado, el hecho de poder ayudar a alguien sin que parezca que se ha empatizado con dicho alguien, tampoco tiene que ver con una forma de patología de psicópata, por lo menos no en todos los casos. Y sin embargo, las cualidades del psicópata, de las cuales yo hablé y describí varias cosas, sobre que no empatiza con un montón de cuestiones humanas, ligadas al dolor, al sufrimiento, a la postergación, a un montón de cuestiones que generan ciertas políticas y ciertos hechos que destrozan a la humanidad, cosas que largamente sabían varios en varios lugares, porque fueron personajes en distintos medios de comunicación que estuvieron escuchando en diferentes oportunidades y viendo trabajo mío, donde yo reprochaba ciertas actividades que eran llevadas a cabo, en mi contra, de una manera bastante cínica. Y que decía que habría consecuencias muy nefastas a referencia de dichas situaciones, y que estaba todo relacionado y que tenía intencionalidad el accionar que cometían. El tiempo y los hechos me dieron la razón. Pero la cuestión no termina ahí. La cuestión no termina ahí. La cuestión ahí empieza. El derecho de réplica en jurisprudencia, el fundamento de este derecho es esencialmente ético, se debe evitar que quienes disponen de los medios de comunicación social puedan afectar seriamente mediante el manipuleo de la opinión pública, las creencias y la honra de las personas, conforme a intereses que puedan ser espurios o no. No es justo que quienes así actúan puedan, queden impunes a causa de las enormes dificultades que tiene el hombre común para acceder a los medios de comunicación social. La función moralizadora de este derecho se dirige a equilibrar las fuerzas en una lucha que se plantea como despareja ab initio. Así que, si desde el vamos, si bien nuestra Constitución Nacional no prevé expresamente el derecho de réplica, este surge como contenido del derecho a la información y del artículo 33 de la Carta Magna, cuya fecundidad permite tener siempre actualizado el repertorio de derechos fundamentales.